...porque también nos afecta y hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Bueno, para hablar de este tema y tratar de que nos guíe a ver en qué invertir en esta coyuntura compleja, ya lo tenemos en línea y le agradecemos a un especialista del mercado, es Gonzalo Gaviña, es asesor financiero de Portfolio Personal Inversiones. Gonzalo, Juan Pablo Marino te saluda, ¿cómo estás? Juan Pablo, buenas tardes, un placer. Bueno, bienvenido a Mejor Postor, Gonzalo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo estás viendo hoy el mercado financiero, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con este rebote del tipo de cambio financiero? También lo estamos viendo en el Blue, después de varios meses que se observó una marcada calma cambiaria. ¿Cómo analizás este momento? Si crees que el tipo de cambio tiene mayor recorrido al Sista en lo que queda del año, o si quizás esta suba puede haber sido momentánea y, bueno, de vuelta encuentra la calma. ¿Cómo analizás el tipo de cambio, tanto en la bolsa como en el oficial, no? Mira, Juanpi, muy buena pregunta y por ahí me gustaría arrancar con un preludio de lo que es el mercado internacional, donde hoy tuvimos una FED que mandó un mensaje tranquilizador al mercado, donde estaría bajando la aceleración de subas de las tasas de interés, por lo cual eso a emergentes le pega de formas favorables, ¿no? Más allá de que el Sampi se mantuvo y el Nasdaq también marcaron una jornada verde, ¿no?, positiva, y esto se demostró también en la curva de bonos soberanos locales, por lo cual el primer comentario es un mercado internacional que está un poco más tranquilo en estos días, con una señal cuasi positiva en el mediano plazo, sin certezas, pero que le da alivio a los mercados emergentes y se está haciendo notar en la curva de bonos soberanos argentinos. Yendo al plano local, la tensión es evidente, ¿no? Vimos una suba abrupta de los tipos de cambios financieros, el MEP y el contado con liqui, y por el momento el inversor lo que está buscando es refugio. Refugio frente a un contexto de alta incertidumbre, de falta de medidas económicas, y de no saber para dónde salir disparado, visto que no hay certidumbre, valga la redundancia, como te comenté. Por lo cual, Juanpi, lo que estás viendo es una alta demanda del dólar MEP, que hoy ya lo estamos viendo en 320 pesos, el contado con liqui que estuvo arriba de los 330 pesos, y lo que te dice un poco los fundamentals es que podría tener un recorrido alcista, ya que mirando algunas variables técnicas, así lo dicen, ¿no? O sea, podría estar más arriba. Veremos cómo reacciona el gobierno frente a este movimiento abrupto y qué planeas. ¿Estás viendo en el mercado, Gonzalo, una especie de salida de los pesos y yendo a opciones más dolarizadas? Vos me dirás, ¿no? Dólar MEP, y después, ¿qué hacen con los dólares los inversores? ¿Los invierten? ¿Los sacan del sistema financiero? ¿Qué están viendo teniendo en cuenta esta coyuntura que genera incertidumbre, como bien comentabas? Mira, el inversor conservador quiere estar tranquilo, ¿no? Como bien lo dice el rótulo, va y compra dólar MEP. Agarra los billetes y los guarda en caja de seguridad, los pone abajo del colchón, pero se hace del famoso hard dólar, ¿no? Sí. El inversor que quiere dar un pasito más sale a buscar deuda corporativa, las famosas ONs, donde apuestan a los fundamentals, ¿no? De una compañía privada, en donde, bueno, uno tiene acceso a los balances y puede determinar con criterio si la compañía está sana, ¿no? Para invertir, y se encuentran retornos atractivos que pueden ir del 5, 6, 7, 8, 9, 10% en dólares al año. Es un refugio por el momento, es un poco la sensación que uno tiene dentro del mercado, o sea, el asset class de deuda corporativa, y el inversor que, bueno, ya quiere jugar un trade pensando en las elecciones del año que viene y un cambio político y una mejora en la situación económica, mira de cerca las acciones energéticas, ¿no? YPF, Pampa, Transportador Agas del Sur y Oil Vista, ¿no? En su formato CDR. ¿Crees que todavía tienen recorrido? Porque han subido, digamos, si tenemos que hablar de un ganador en el año en términos de inversiones, claramente son las acciones energéticas, ¿no? Por todo lo que ha subido el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Si bien en los últimos días está bajando el petróleo, pero bueno, ha llegado a superar los 100 dólares por barril, y las acciones energéticas fueron las grandes ganadoras. Dentro de un mercado que Wall Street, Gonzalo, me dirás bien, pero estaba alrededor de caída en el año del 20%, más o menos. Correcto. Y las acciones energéticas, bueno, son, como dijimos, las ganadoras. ¿Hay recorrido al Cista para adelante para esas empresas o ya están cambiando de cartera buscando otro tipo de empresas en otros rubros? No, es muy buena la pregunta. Hay espacio, sí, hay upside. Tenemos una fuente muy importante que, bueno, ya es conocida y es vaca muerta, ¿no? Sí. Que se llevan adelante los planes de inversión. Si se logra sacar el crudo y el gas de esas tierras, hay una gran oportunidad para los balances de aquellas compañías que tengan injerencia en el sector, ¿no? Sí. Por lo cual, sí, hay espacio. Vimos un retroceso, como bien vos dijiste, del crudo, ¿no? Del WTI, resta en 77 dólares. Sin embargo, las compañías han soportado sus precios, ¿no? Los han aguantado. Y, a mi opinión personal, creo que tienen espacio y que Argentina va a tener que cuidar ese activo estratégico, ¿no? Que es el crudo para poder generar divisas y también potenciar la balanza comercial. Por lo cual, creo que hay muchos motivos para apuntalar y para seguir con los ojos bien de cerca al sector energético argentino. Gonza, y respecto a aquellos inversores que, bueno, por varios motivos no pueden acceder al dólar, ¿no? Porque están encepados, como bien se dice en la jerga del mercado. ¿Qué oportunidades alternativas puede haber hoy para ese tipo de inversores? Y también para aquellos que, por ahí, bueno, destinan una parte al dólar y quieren quedarse en pesos con otro porcentaje. Digo, ¿ahí dónde están hoy yendo las inversiones y las apuestas? Bueno, tenés un capítulo para lo que es Dólar Link, para aquellos inversores que quieren subirse un fondo común de inversión, el cual se da vuelta y después invierte en títulos Dólar Link, que quiere decir ajustados a tipo de cambio oficial, el A3500. Y es una forma de decir, en mi view, en mi hipótesis, va a haber devaluación, va a subir el tipo de cambio y me subo a ese ajuste, ¿no?, o a esa potencial suba, ¿no?, del oficial. Esa sería una forma. Tenés otros inversores que, bueno, se ponen más agresivos y juegan la bicicleta SER, ¿no?, que continuamente está desafiando con tasas más altas y apuesta a rendimientos con un alto grado de riesgo, ¿no?, que también lo pueden capitalizar vía fondos comunes de inversión. Capítulo aparte, CDR, pero como bien dijiste, Juanpi, el mercado internacional, ¿no?, o sea, Estados Unidos, más allá del día verde y de los últimos días que viene, no descoyando, pero que viene con una buena performance, podría tener un recorrido bajista y que todavía falte conocer, ¿no?, ese famoso bot online, ¿no?, que el mercado le está exigiendo. Ahora, bien me nombraste los CDRs. Si explicamos por ahí para algunos oyentes que no conocen el instrumento, pero claramente la bolsa porteña es como la estrella de hace ya un par de años. Si se compara, por ejemplo, con el volumen que tienen las acciones argentinas, en sí, ¿no?, creo que es una relación 70-30, por ahí anda, ¿no?, 70% de volumen de CDRs, 30% de acciones argentinas. Si bien, obviamente, yo creo que ese volumen quizás se va a ir por ahí en favor de las acciones argentinas, acrecentando para los papeles argentinos, teniendo en cuenta la coyuntura que se viene en el próximo año. Ahora bien, aquellos que están pensando, que también es una forma de dolarizarse, ¿no?, los CDRs, ¿no?, porque ajustan tanto por la acción que opera en el mercado internacional, es un papel que se compra en pesos, pero, bueno, es como comprar una pequeña acción de un mercado en Estados Unidos. Y también ajusta por el tipo de cambio, lo cual es una forma de refugiarse, de tener resguardo con una eventual suba del tipo de cambio. En este contexto, ¿qué CDRs, de qué tipo de sectores, de compañías, están, bueno, viendo con mayor potencial, teniendo en cuenta la coyuntura que acabas de describir? Mira, Juan, pido un repaso de lo que dijiste, ¿no? Cuando el cliente va, ahora vamos a decirlo para el oyente, ¿no?, quiere buscar refugio de una suba de los tipos de cambio financiero, bueno, acude a lo que es un CDR, que como bien vos dijiste, tiene un subyacente, que es una acción extranjera. Y hay un ratio que está entre el CDR local y la acción del exterior, ¿no? O sea, 10 CDRs de Coca-Cola representan una acción de afuera, por dar un ejemplo. Entonces, lo que está apostando el inversor es al activo extranjero, a la performance de esa acción estadounidense, sumado la suba del contado con liqui, que es el tipo de cambio implícito que está en el medio del CDR y de la acción extranjera. Entonces, jugando ese play, jugando esa estrategia, el inversor podría mirar en este contexto lo que se le llama las acciones value, aquellas compañías que tienen flujos estables, buenos posicionamientos en sus industrias, las pagadoras de dividendos, y que frente a una baja del mercado, una tensión que pueda suceder en el próximo año, sean un refugio, ¿no? Y traten de apalear más caídas por delante. Ejemplos, Walmart, Coca-Cola, podrían ser Procter & Gamble, Johnson & Johnson, J.P. Morgan, son compañías pesadas, fuertes, y que lo que buscarían, repito, es amortiguar un poco la caída que tenga por delante el mercado financiero norteamericano. Acciones tecnológicas, digamos que ha sido un año malísimo, ¿no? Han caído algunas estrepitosamente, hasta el 70%. Entonces, Meta, Meta creo que es una de las grandes que más ha caído, Meta que es la empresa madre de Facebook, ¿no? ¿Cómo ves a ese sector? ¿Todavía puede seguir cayendo? ¿Puede haber alguna oportunidad para aquel que mire el mediano plazo? El sector tecnológico, todavía, yo creo que en las megacaps, en las grandes, queda todavía sangre por correr. Sin embargo, como bien vos dijiste, Meta, Alibaba, ¿no? Con lo que implica el riesgo político chino. Han caído y han sufrido grandes caídas. Sin embargo, tienen fundamentals y tienen flujos y tienen varias variables, o sea que lo hacen en algún punto incongruente al precio actual. Pero bueno, el mercado por algo le está poniendo este precio actualmente. Pero repito, yo me mantendría al margen de las grandes compañías tecnológicas que aún no han ajustado, o creo yo que les queda recorrido en su ajuste. Y por mirar esas compañías, bien dijiste, Meta, Alibaba, un mercado libre, que han sufrido grandes correcciones y que sin embargo tienen grandes fundamentals y buenos posicionamientos en sus industrias, ¿no? E innovando y creciendo en sus unidades de negocio. Estamos hablando con Gonzalo Gaviña, es asesor financiero de PP y Gonza. Te hago una de las últimas bonos argentinos. Han tenido en las últimas semanas una suba bastante marcada, después de tocar pisos y pisos y pisos y pisos, hasta que, bueno, en algún momento encontraron un repunte. Este rebote que mostraron las últimas semanas, ¿crees que se puede mantener o está atado a la coyuntura local de cómo Argentina transite este recambio, ¿no?, que va a vivir el año que viene? Mira, está atado primero a los riesgos internacionales, ¿no?, al mercado norteamericano, ¿no?, y lo que haga la FED con la suba de tasas. Bien, como inicié en mi explicación, es muy sensible el mercado emergente y más allá de Argentina a cualquier variación de tasas, por lo cual el buen clima de los últimos días para las semanas le ha dado alivio y también empiezan a aparecer inversores especuladores que empiezan a jugar algunos trades viendo que las paridades están muy bajas y que hay algunos bonos como el G38 que, en teoría, pagarían una tasa de interés directa en enero más que interesante. Por lo cual, Juanpi, es una mezcla de especulación, ¿no?, por precios bajos y también una suma de clima más tranquilo y un mar quieto en lo que corresponde al mercado norteamericano. Bueno, Gonzalo, yo te hago la última y tiene que ver cortita. Para aquellos que todavía no ingresaron al mercado de capitales, ¿qué consejo, sugerencia le darías? ¿Por qué instrumento empezar? Tratando de salir del dólar blue o del plazo fijo, digamos. Para aquellos principiantes, dos consejos claves que, bueno, vos me dirás para que empiecen a meterse en el mercado financiero y aprovechar las oportunidades que ofrece, ¿no? Mira, Juanpi, lo primero, creo yo, es estudiar y entender, ¿no?, cada categoría de activo para primero interpretar cuál es ese activo que machea, ¿no?, que hace el matrimonio con su perfil de riesgo, ¿no? Claro. Primero, entender qué perfil de riesgo tengo. Autoconocimiento financiero. Ese es el paso uno. En el segundo paso podrían ser los fondos comunes de inversión. PPI tiene un supermercado de fondos muy buenos y amplios. Y uno podría empezar a investigar esas asset class, ¿no?, ya sea la renta variable, los bonos corporativos, SER, DolarLink, a través de un fondo que es administrado por un portfolio manager y que, a priori, debería haber un grado de conocimiento mayor que el inversor inicial. Por lo cual, primero, autoconocimiento. Segundo, utilizar alguna herramienta de fondos comunes de inversión. Y el tercer paso, empezar a animarse con unos pequeños montos. montos. Alguna acción local argentina que a uno le guste, ¿no? Pero me inclinaría primero a estudiar. Bueno, bueno, Gonzá, te agradecemos por estos minutos, muy claro, como siempre, en los conceptos. Y si no nos vemos, feliz año. Dale, Juanpi, un placer como siempre y un abrazo a todo el equipo. Feliz año. Hablábamos con Gonzalo Gaviña, es asesor financiero de Portfolio Personal Inversiones, un poco enseñándonos cómo ingresar al mercado de capitales, contándonos cómo está la coyuntura y dándonos una pequeña buena noticia que la que contó al principio que tiene que ver con que la Reserva Federal de Estados Unidos aparentemente va a aflojar el ritmo de suba de tasas. Aleluya. Gracias.